hola cómo están en este vídeo abordaremos una patología parasitarias con repercusiones cardíacas sumamente importante vamos a estar hablando específicamente de la enfermedad del chaga pero antes te invito a que te suscribas al canal aquí al canal le des like y comparta para que el vídeo llegue a más y más personas pues bien la enfermedad del chaga o tripanos somia cisamericana es una parasitosis originaria del continente americano fue carlos chagas quien la describió a principios del siglo 20 y ha sido uno de los retos más importantes de salud pública en los países latinoamericanos en la naturaleza el tripano soma cruz y se transmite vectorialmente a través de diversas especies de chinches triatominos sin embargo se han descrito otro mecanismo de transmisión que no es el vectorial como por ejemplo a través de las transfusiones de hemos derivados o a través de los trasplantes de órganos a los cuales están contaminados y no olvidemos la transmisión vertical es decir efecto materno incluso también se ha descrito de la transmisión oral por la ingestión de alimentos contaminados por las heces de los chinches infectados pues en la actualidad la enfermedad del chaga afecta cerca de 12 millones de personas alrededor de todo el mundo y porque alrededor de todo el mundo si es una patología endémica latinoamericana pues por los movimientos migratorios a diferentes países esto ha permitido que se haga el diagnóstico de la enfermedad en países incluso europeos donde la patología pues no es endémica la cardiopatía en la enfermedad del chaga suele ser poco diagnosticada en su fase inicial y esto se debe a que se detecta principalmente en fase avanzada de la enfermedad qué es lo que pasa pues lo que pasa es que después de la fase de primo infección o la fase aguda de la infección la enfermedad del chaga la cual no es tratada entre en una fase crónica inicialmente con una forma que no causa síntomas o asintomática o también definida como intermedia posteriormente entre el 20 o el 30 por ciento de los pacientes que la sufren van a desarrollar alteraciones cardíacas y un 10 por ciento presentarán alteraciones digestivas o ambas que es lo que se conoce como formas mixtas menos del 5 por ciento de la población van a presentar una enfermedad neurológica el resto pueden permanecer asintomático en fase indeterminada sin ninguna manifestación clínica durante toda su vida la patogenia de la enfermedad es controvertida aunque los conocimientos actuales están orientando hacia una etiología mixta en la que participaría directamente el parásito el cual produce un daño miocárdico y el fenómeno autoinmune asociado existen otros mecanismos patogénicos descritos que incluyen alteraciones microvasculares y principalmente la denervación autonómica que son cosas que se están estudiando la cardiopatía chagásica presenta algunas características diferenciales como otras cardiopatías más comunes pues con las que nos enfrentamos los cardiólogos y estas características son la siguiente fundamentalmente se trata de una cardiopatía fibrosante que generalmente se localiza en la región posterior inferior y apical es decir la punta del ventrículo izquierdo afecta el nódulo sinusal y el sistema de conducción por debajo de las dejas y cursa con aceptación de la contractilidad miocárdica predominantemente segmentaria en las fases iniciales en su fase crónica es una miocardiopatía dilatada con tendencia a la formación de aneurisma o dilataciones sobre todo en la región apical es una enfermedad con gran potencial arritmogénico y eso lo hace ser sumamente grave siendo frecuente las arritmias ventriculares muchas veces asociada habrá de arritmias o frecuencias cardíacas sumamente bajas que pueden ser de origen tanto sin usar o aurículo ventricular tiene la enfermedad chagásica elevada frecuencia de fenómenos tromboembólicos así que los pacientes pueden debutar con acb y pueden presentarse como dolores precordiales el cual generalmente suele ser atípico aunque eventualmente podría simular una cardiopatía isquémica hasta los 20 o 30 años de la infección inicial sin embargo en entre un 5 un 10 por ciento de los pacientes que presentan fase aguda pueden presentar una miocarditis de evolución rápida hacia una forma grave de cardiopatía por enfermedad de chagas más raramente los pacientes que se encuentran en la frase crónica de la enfermedad con afectación cardíaca leve pueden presentar una agudización súbita por intensa parasita y datos clínicos de insuficiencia cardíaca aguda que puede estar atribuible a tratamientos inmunosupresores o a su sistema inmune deprimido que favorecen también la reagudización el diagnóstico de la enfermedad de chaga en nuestro medio se basa en la coexistencia fundamentalmente de dos criterios primero debe haber un antecedente epidemiológico compatible el paciente debe tener por lo menos un antecedente epidemiológico de que haya hecho posible una transmisión por tripanosoma crucia a través de cualquiera de las vías posibles de infección y hacer un diagnóstico microbiológico adecuado se consideran infectadas a todas las personas con un resultado parasitológico positivo o si tiene dos resultados positivos con dos técnicas serológicas que utilicen diferentes antígenos en casos de resultados dudosos porque puede pasar o de discordancia entre los mismos pues se debe realizar una tercera técnica existen por ende diferentes pruebas serológicas para el diagnóstico de la enfermedad de chagas que utilizan técnicas distintas por ejemplo el elisa el elisa modificado o con antígenos recombinantes inmunofluorescencia hemaglutinación indirecta e inmunocromatografía la reacción en cadena de polimerasa que es el pcr es posiblemente la técnica parasitológica más sensible en el chagas crónico pero su práctica no exime de utilizar las pruebas serológicas los signos y síntomas de exploración física en la cardiopatía chagasica son los propios de la miocardiopatía en general y ninguno de ellos es característico de esta enfermedad es decir no tiene signo patognomónico la enfermedad el principal objetivo de la exploración es detectar síntomas de una posible cardiopatía subyacente y es importante recoger a sí mismo la existencia de alteraciones digestivas como difagia o estreñimiento dificultad para deglutir ya que ocasionalmente pueden coexistir ambas formas tanto la digestiva como la cardíaca la exploración física debe realizarse sumamente detallada prestando especial atención a la exploración cardiovascular por lo que dijimos que es prueba rítmica se deben buscar la existencia de soplos cardíacos que oriente disfunción valvular esto puede aparecer como consecuencia de las dilataciones de las cavidades evitando que las válvulas de las válvulas coapten adecuadamente en fase más avanzada se detectan los signos habituales de congestión y por perfusión periférica la caquexia cardíaca es también una manifestación de estado más avanzado de la cardiopatía chagasica y tendrá un valor pronóstico sumamente importante claro el electrocardiograma se debe realizar sí o sí en estos pacientes a todo paciente con infección por tripanosoma cruzi debe ser practicado el electrocardiograma convencional de 12 derivaciones con un registro de dedos largos es decir que dure más mayor o igual a 30 segundos en la fase crónica de la infección las alteraciones electrocardiográficas preceden en años incluso a la aparición de los síntomas y de cardiomegalia aunque no existe un patrón electrocardiográfico patognomónico estas alteraciones especialmente el bloqueo de rama derecha aislado o que puede estar asociado a mi bloqueo anterior izquierdo en pacientes con serologías positivas para chagas puede considerarse indicativas de cardiopatía chagasica crónica las alteraciones de la conducción intraventricular y el ensanchamiento prolongación del qrs aparecen precozmente en la cardiopatía chagasica crónica cuando todavía ni existen alteraciones de la contractilidad miocárdica por lo que carecen de valor pronóstico que si presentan cuando se presentan días en otras cardiopatías el ecocardiograma será otra de las pruebas fundamentales para este estudio puesto que la ecocardiografía es una técnica de amplia difusión y muy útil para valorar la función ventricular todo paciente con enfermedad de chagas se aconseja realizar este estudio pues un ecocardiograma convencional siguiendo evidentemente pues debe tener ciertas características como por ejemplo utilizar un equipo ecocardiográfico de calidad con un traductor de alta frecuencia es frecuente observar además la presencia de hiperrefrigencia y adelgazamiento parietal semejante a lo descrito en la cardiopatía isquémica siendo este un sustrato para el desarrollo de arritmias ventriculares por reentrada se recomienda prestar especial atención a la búsqueda de eco contraste espontáneo y a la existencia de trombo intracavitarios que podrían embolizar valorar específicamente la función diastólica y la función del ventrículo derecho en todos los pacientes con sospechas de cardiopatía chagásica las alteraciones de la función diastólica del ventrículo izquierdo ocurre de forma precoz en la enfermedad de chagas y su gravedad generalmente se correlaciona con el grado de disfunción diastólica y el estudio transesofágico estará indicado cuando la ventana transtorácica pues no permita valorar las cavidades izquierdas de una forma adecuada o exista la duda de la reducción de la fracción de dirección del ventrículo izquierdo el aumento del diámetro 3 le diastólico y el patrón restrictivo del flujo mitral son las predictores ecocardiográficos pronósticos más importantes en los pacientes con cardiopatía chagásica en las fases avanzadas de la enfermedad cuando existe ya insuficiencia cardíaca congestiva el patrón ecocardiográfico predominante es de el de una hipocinencia difusa biventricular con aumento de las cuatro cavidades además de los estudios básicos comentados otras exploraciones complementarias pueden ser útiles en determinados pacientes o ciertas circunstancias como por ejemplo el estudio de holter del ritmo de 24 horas se recomienda su realización en aquellos pacientes que presenten síntomas sugestivos de arritmias cardíacas o aquellos pacientes que presenta síncope o la hipotimia o la percepción de palpitaciones presencia de determinadas arritmias cardíacas en electrocardiogramas con bradicardias sinusales con frecuencias cardíacas inferiores a 40 latidos por minuto es decir bradicardia importante o pausas sinusales prolongadas los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado y extrasístoles ventriculares frecuentes o con formas repetitivas es decir en salva el holter de 24 horas permitirá establecer la posible relación entre los síntomas con la existencia de arritmias identificar a los pacientes en riesgo de muerte súbita y nos permitirá evaluar la presencia de disfunción autonómica en aproximadamente el 90 por ciento de los pacientes con cardiopatía chagásica y disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca se registran episodios de taquicardia ventriculares no sostenida la sensibilidad del holter es baja cuando los episodios de arritmia son poco frecuentes pudiéndose en estos casos utilizar otras técnicas como el holter implantable que nos permiten una monitorización por mayor tiempo el objetivo del estudio electrofisiológico en los pacientes que lo requieran es para identificar alteraciones de la conducción auriculoventricular e intraventricular así como analizar las posibilidades de inducir arritmias ventriculares malignas las indicaciones serán las mismas que para el estudio en otras patologías con riesgo de muerte súbita pacientes con sintomatología subjetiva de arritmia no aclarada por los estudios previos la presencia de taquicardia ventricular sostenida con o sin sintomatología independiente del grado de función ventricular los pacientes resucitados de muerte súbita son otros pacientes que también requieren la realización del estudio electrofisiológico y en los pacientes que presentan un electrocardiograma o un holter con alteraciones asociadas a un mayor riesgo de muerte súbita como extrasístoles ventriculares repetidas o en parejas episodios de taquicardia ventricular no sostenida y el aumento de la dispersión del intervalo oculte asociado a la presencia de disfunción ventricular en este subgrupo de pacientes y el estudio electrofisiológico no fuese posible puede administrarse a miadrona de forma empírica si no existe contraindicación evidentemente la prueba de esfuerzo estaría indicada básicamente en los siguientes casos pues para valorar la capacidad funcional del paciente para la valoración de la respuesta cronotrópica en presencia de dolor torácico y cardiopatía chagásica la prueba de esfuerzo es de escasa utilidad para conocer la etiología del dolor en estos casos por lo que se puede realizar una coronariografía o un cateterismo la biopsia cardíaca es otro de los métodos que podemos utilizar sin embargo no se considera actualmente una técnica diagnóstica en la cardiopatía chagásica debido fundamentalmente a su riesgo y a la escasa especificidad el manejo del paciente portador de tripanosoma crucis se debe diferenciar entre asintomático y sintomático paciente asintomático con electrocardiograma y radiografía de tórax normales el riesgo de cardiopatía chagásica es mayor durante la segunda y la tercera década después de la primo infección en los pacientes con evidencia de infección por tripanosoma crucis y con electrocardiograma normal o con mínimas alteraciones no sugestiva de cardiopatía crónica chagásica el riesgo anual de progresión hacia la cardiopatía es entre el 2 al 5 por ciento por este motivo se recomienda un ecocardiograma basal en los pacientes asintomáticos es decir sin síntomas con electrocardiograma anormal pues los hallazgos son muy variables detectándose en aproximadamente el 30 por ciento de los casos difusión ventricular izquierda fracción de eyección reducida importantemente inferior a los 40 por ciento y en general el pronóstico viene determinado por el grado de difusión ventricular la frecuencia con que pueden repetirse el ecocardiograma dependerá de la situación clínica de cada paciente de forma individual a pesar de que no existen pues estudios al respecto la progresión de la enfermedad en los pacientes asintomáticos con ecocardiografía normal suele ser lenta por lo que en este grupo basta con repetirla cada cinco años siempre evidentemente que no aparezca sintomatología nueva asociada cuando el estudio inicial muestra alteraciones se debe repetir en un periodo entre uno o tres años es decir un periodo más corto debido al riesgo de mayor progresión especialmente si hay difusión ventricular significativa menor de 40 fracción de expulsión menor de 40 en cualquier paciente la aparición de nuevos síntomas o alteraciones electrocardiográficas deben considerarse como una indicación de un nuevo estudio ecocardiográfico el objetivo del seguimiento ecocardiográfico será identificar a los pacientes con disfunción de moderada a grave muchas veces todavía asintomático pero que podrían beneficiarse precozmente de fármacos para el manejo de la cardiopatía los pacientes sintomáticos pues el paciente con cardiopatía chagásica asintomática debe considerarse como un paciente con un elevado riesgo de muerte súbita síntomas tan en específico como la debilidad o la sensación de inestabilidad tienen en este contexto mucha importancia debido a que pueden ser premonitorios de un episodio de 5 es importante recordar que la muerte súbita puede ser con frecuencia la primera manifestación de la cardiopatía chagásica la enfermedad de chagás puede tratarse con los siguientes fármacos pues el benz nidazol y también el nifurtimox que matan al parásito ambos medicamentos son eficaces casas en el 100% para curar la enfermedad si se administran al comienzo de la infección en la etapa aguda incluso en los casos de transmisión congénita de ahí radica la importancia en hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad pues para concluir los invito a investigar más sobre el tema y hacer una búsqueda más exhaustiva de esta patología en los pacientes con cardiopatía dilatada pacientes jóvenes y sin una causa aparente que le explique más aún si viven en áreas endémicas de esta enfermedad pues si la información de que hemos dado en este vídeo te ha sido de utilidad te invito a que te suscribas al canal le des like y compartas para que la información llegue a más y más personas